Hola a todos, soy TheMass6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, y si no lo estás, vas a estar bien, ¿sabes por qué? Porque hoy regresa la lista de Seikou, de Seikou, de Seikou Smith, tenemos la última actualización de la lista para la carrera para el MVP ¿Qué jugador ocupará esa primera posición? ¿Qué 5 jugadores ocuparán el top 5? Ya lo comentaremos, pero antes tenemos más cosas, más rumores, nuevas actualizaciones del mercado, jugadores, jornada, equipo Tenemos muchas cosas, por lo tanto, escucha bien el vídeo, y otra cosa, antes de empezar con el vídeo de hoy Esta semana, que estamos a punto ya de empezarla, voy a publicar el especial 200.000, estoy metiendo mucho hype, pero es un hype justificado Una cosa que nunca antes habéis visto en mi canal, por lo tanto, estad muy atentos porque falta muy poco para que lo veáis en este canal Y tengo ganas, yo lo subiría ya, pero de momento no, me voy a esperar un poquito más Y bueno, empezamos con información de Adrian Wojnarowski, Tom Maker, jugador de los Milwaukee Bucks, ya ha pedido el traspaso a la franquicia de Milwaukee Actualmente está jugando su tercer año, en su primer año 4 puntos, luego 4,8, en este año ha bajado 4,7 Y a nivel de minutos únicamente está jugando 11,7 por encuentro, menos que el año pasado No hay progresión en este jugador, se siente estancado, se siente ahí con una impotencia No estoy evolucionando, no estoy progresando, y eso no puede ser, estoy desaprovechando mi talento Fue elegido en el pick número 10 del draft del 2016 Y Kevin Garnett dijo, este jugador tiene lo que hay que tener para ser MVP Garnett lo piensa, pero Tom Maker también lo cree Pues sí que lo cree, porque por eso ha pedido el traspaso Maker quiere moverse a otro equipo para estar a un equipo donde tenga un rol mejor Donde tenga más protagonismo, donde pueda desarrollarse, donde pueda crecer Donde pueda asumir más responsabilidad, lanzar más tiros, tener más libertad Y no estar bajo la sombra de Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo, Eric Bledsoe, Malcolm Brogdon y compañía ¿Tendrá ofertas? Hombre, yo creo que sí que tendrá ofertas Estamos hablando de un jugador que, a ver, si la edad es real, tiene 21 añitos Hay gente que dice que tiene 35, 37, 45 o 52 Si realmente tiene 21 años, es un jugador muy con intriga Un jugador con potencial, un jugador alto que se mueve bien, rápido, coordinado Con habilidad con el balón, que puede lanzar desde corta, larga, media distancia Ofertas van a tener, y aquí sí, si Milwaukee es inteligente A cambio de Tom Maker, pueden obtener un retorno importante Un jugador de impacto desde la segunda unidad Que les ayude a dedicar a los play-offs para dar un saltito más de calidad Y consagrarse como finalistas de la conferencia este Bueno, pasamos a otro tema, también muy importante El círculo más íntimo de LeBron James, las personas ahí más íntimas De más confianza, ya están hartos con el entrenador de Los Ángeles Lakers Y les encantaría un cambio de entrenador Nos informa Jackie McMullan La pregunta es, ¿Luke Walton realmente es el problema de Los Ángeles Lakers? Pues yo aquí ya tengo más dudas Para mí el problema es que ha habido muchas lesiones Antes de las lesiones, estaban jugando realmente bien Cuartos, quintos en la conferencia oeste Lo que está claro en esta información Hay mucha tensión en Los Ángeles Muchísima Va, seguimos con Spencer Dingwood Y ayer comentaba en el vídeo No sabe si, el jugador no sabe si pasará por el quirófano Si se arriesga y se opera después Al final ha tomado una decisión Nos informa Wachlarowski Pasará por el quirófano Y estará de baja entre 3 y 6 semanas Una mala noticia para unos nets Que estaban ahí en un buen estado de forma En un equipo de play-off Un equipo ahí que ya se iba consagrando poco a poco Y ahora pierden a uno de sus mejores jugadores Veremos cómo responden después de esta mala noticia Esperemos que se mantengan arriba Porque yo los quiero ver en los play-off Más malas noticias Tristan Thompson estará dos semanas más fuera de baja Por esa lesión en el pie Y buenas noticias para Cleveland Los Cavaliers están impresionados por el progreso de Kevin Love Está lanzando realmente bien Dice el entrador Ya está haciendo entrenamientos Y dice Madre mía Qué bien pasa Qué bien se mueve Qué bien lanza No está fallando prácticamente nada Y además Terry Pluto Informa que Habrá muchos equipos O bastantes equipos Más de los que nosotros creemos Interesados en Kevin Love Este verano Lo más normal es que este año Finalice la temporada Con la camiseta de Cleveland Cavaliers Pero en verano Pueden pasar bastantes cosas A pesar de que El jugador se quiere quedar en Cleveland Está comprometido Y la franquicia pues Le gusta la idea de que Kevin Love Se quede Porque juntamente con Kevin Love Tienes a jóvenes jugadores Como Colin Sexton O Serio Osman Y además Tienes ese gran pick de draft Que se podría transformar En Zion Williamson Y además Tienes a otros jugadores secundarios Que no son tan tan malos Que son fáciles de traspasar Y podrías conseguir Buenos refuerzos Por lo tanto La conclusión Cleveland Cavaliers Puede volver a ser excitante En menos tiempo De lo que nosotros creemos Malas noticias Para los ángeles Lakers Bueno Los ángeles Lakers Si quieren hacer un traspaso Para conseguir a una estrella Tendrán que meter Sí o sí A Kyle Kuzma ¿Por qué? Información de Dan Wojki De Los Ángeles Times Un ejecutivo del Oeste Dijo Que a excepción de Kyle Kuzma Los otros jóvenes Es decir Lonzo Ball Brandon Ingram Josh Hart Y compañía Han perdido valor Hace seis meses Su valor era mayor Y un ejecutivo De la conferencia este Añadió Actualmente el jugador Que tiene más valor De los Lakers A nivel de jóvenes Es Kyle Kuzma Luego mete a Alonso Ball Y finalmente Brandon Ingram Se ve que Brandon Ingram Está perdiendo muchísimo valor De mercado Y yo pienso Todo esto no será una conspiración No será una estrategia Para que Los Ángeles Lakers Pierdan a Brandon Ingram Por menos de lo que ellos pedirían No es una cosa Para quitarle valor De una manera así Un poco un poco sucia No te hago creer Que ha perdido valor Y de esta manera Puedes mover a Brandon Ingram A cambio de menos No sé Hay muchas estrategias Hay muchos intereses Creo que me he dado a entender Va Llegamos a la lista De Seikou Smith Creo que ya ha llegado El momento En este vídeo El top 15 Para el MVP La lista más reciente Fresca Y actualizada De hace únicamente Un par de días Voy a ir de la posición número 15 Hasta la número 1 Os aviso que hay novedades Os aviso que yo quiero Que esté Nicolás O'Kage En una muy buena posición Ha habido listas Que me he llevado Una decepción Empezamos Posición número 15 Tenemos a Russell Westbrook Bueno Oklahoma City Thunder Van terceros en la conferencia oeste Y yo estoy contento por Westbrook Porque está lanzando menos tiros Y está dejando más responsabilidad ofensiva A Paul George Por lo tanto Realmente contento Posición número 14 DiAngelo Russell Qué gran alegría Ver a un jugador De los Brooklyn Nets Y especialmente a DiAngelo Russell Ahí Los Ángeles Lakers Seguramente se deben estar arrepintiendo De haber dejado escapar A este joven talento Yo creo que hay alguien En la directiva de Lakers Que estará diciendo Pues nos tendríamos que haber quedado DiAngelo Russell Y no Alonso Ball DiAngelo Russell Bueno Los Brooklyn Nets Van Qué he puesto aquí No entiendo la letra Los Brooklyn Nets Actualmente van sextos En la conferencia este 19 victorias Y 6 derrotas Posición número 13 Donovan Mitchell Utah Jazz Séptimos en el oeste Están en playoff Y esta temporada A pesar de que Utah Jazz Han estado un poco más bajos A pesar de que Donovan Mitchell No ha tenido tanta repercusión mediática Que se estaba hundiendo un poco Donovan Mitchell Está promediando Más puntos Más rebotes Más asistencias Y más recuperaciones Puntos Rebotes Asistencias Tapones Y recuperaciones Que la temporada pasada Posición número 12 Para la estrella de Portland Trey Blazers Damian Lillard Pero hoy la estrella de Portland No ha sido Lillard Porque no ha jugado en la victoria Contra Atlanta Hawks Por ese problema En la rodilla La estrella ha sido Sijin McCollum Que está realmente contento Porque ha conseguido Su primer triple doble De su carrera Con 28 puntos 10 rebotes Y 10 asistencias Posición número 11 Anthony Davis Un Anthony Davis Que tampoco ha jugado Hoy en la derrota Contra San Antonio Spurs Pero Jacqueline Okafor Está aprovechando bien La lesión de Anthony Davis Para demostrar su nivel No para demostrar su talento Y decir Danme más minutos Por favor Okafor 24 puntos 15 rebotes 3 tapones Destacar también a Pau Gasol Que ha firmado su mejor partido De esta temporada Recordemos que Pau Tiene 38 años Y 38 No estamos hablando Como pasa el tiempo Pero hoy 13 puntos Y 9 rebotes Aldrich 28 puntos 12 rebotes O Rudy Gay Con 22 Llegamos al top 10 En la décima posición Tenemos a Kyrie Irving Madre mía Kyrie Irving Que espectáculo hoy En la derrota Contra los Golden State Warriors 32 puntos 10 asistencias Un final intenso Un final digno De las grandes finales De la NBA Ojalá lleguen estos dos equipos Y nos ofrezcan Una eliminatoria A 7 partidos El séptimo partido Entre estos dos equipos Puede ser una cosa épica Kyrie Irving En los instantes finales Anotando canastas claves Canastas decisivas Que hacía que los Warriors Tuvieran realmente miedo Pero al final Warriors ha ganado Son demasiado Son demasiado buenos Y ahora con Demarcus Cousins Pues oye Te hace un pase ahí Como un base Sin mirar a Kevin Durant Y dices Madre mía Que auténtico abuso Cousins Termino con 15 puntos Y ya hablaremos De Stephen Curry Porque en esta lista Aparecerá Y ya hablaremos De lo que también Está haciendo Este jugador Hablando de los Warriors Con esta victoria Steve Kerr Hace historia Se convierte En el entrenador Que ha conseguido De una manera más rápida 300 victorias En cualquier deporte Profesional de Estados Unidos Y atención Con este dato De Steve Kerr En temporada regular 300 victorias Y únicamente 77 derrotas Y hablando de Kyrie Irving Bueno últimamente Ya lo comenté En el directo Que hice ayer En Instagram Está creciendo Ese rumor Que sitúa A Kyrie Irving A Los Ángeles Lakers Lebron publicó Una historia Etiquetando a Kyrie Irving Sonaba una canción De fondo Y Lebron James La iba cantando Y Lebron cantaba En español Lo voy a traducir Cantaba Rebobinemos Rebobinemos Y luego en la siguiente historia La canción seguía Y la letra decía Sé que ahora estás Con los otros Pero dentro de poco Vas a ser mío ¿A qué se refiere? Sé que estás con Boston Con los otros Pero dentro de poco Estarás conmigo Serás un Laker Como sabéis también Kyrie Irving hace poco Llamó a Lebron James Para pedirle consejo Llamó a Lebron James Para pedirle perdón Por su actitud En Cleveland Cavaliers Se volverán a unir Volverán a unir fuerzas Para conquistar otro anillo Pues yo no lo descarto No lo descarto Sé que suena realmente loco Pero cosas más locas Se han visto En la NBA Posición número 9 Tenemos a Lebron James Que en teoría Podría regresar hoy Pero al final No jugará esta noche Contra los Phoenix Suns Octava posición Para Kevin Durant Un Durant que hoy 33 puntos 9 rebotes En la victoria Contra Celtics Que bueno es este hombre Y me encantaría verlo En una franquicia Y como líder Que se vaya a New York Knicks Yo firmo Kevin Durant A New York Knicks Si gana un anillo Con New York Knicks Se va a consagrar Como uno de los más grandes De toda la historia Pero todavía más De lo que ya es actualmente Séptima posición Kawhi Leonard Si últimamente no se habla Tanto de él Los Toronto Raptors Van segundos en la conferencia Este pero gran temporada La suya a nivel individual Y también a nivel colectivo Sexta posición Nikola Jokic En serio no lo metes Como top 5 Nikola Jokic Atención con hoy Jokic En la victoria Contra Sixers Una victoria un poco Más fácil para ellos Porque no ha jugado Ni Joel Embiid Ni Jimmy Butler Ni Wilson Chandler Y a destacar de los Sixers La nueva incorporación No Cody Brewer Que le han vuelto a firmar Un contrato por 10 días más 20 puntos Y nos ha dejado Una de las jugadas Graciosas de la jornada Hace un mate Se motiva un poco Suelta las piernas Y golpea a un jugador Rival Y le pitan técnica Denver Nuggets Ganan a Sixers Nikola Jokic Triple doble 32 puntos 18 rebotes 10 asistencias Es el séptimo De este año Y firma su segundo partido En su carrera En el cual consigue Un triple doble De 30 puntos 15 rebotes Y 10 asistencias Se une Al gran Oscar Robertson Como los únicos jugadores De toda la historia Que consiguen Múltiples partidos Haciendo un triple doble Con estos números Antes de 24 años Antes de cumplir Los 24 años de edad Quinta posición Tenemos a Paul George Bueno va Estoy contento Paul George Merecido titular All-Star 26 puntos de media Su máximo de carrera Cuarta posición Para Joel Embiid Firmando su mejor año 27 puntos 13 en rebotes Tercera posición Para Stephen Curry Que quiere conseguir El que sería Su tercer MVP Todavía está a tiempo De conseguirlo Pero lo va a tener Bastante complicado Porque hay competencia Más adelante Y ya llegaremos Un Stephen Curry Que hoy En el partido Contra Celtics En el primer cuarto No había notado Ni un solo punto Y Boston podía pensar Bueno Al menos Una de las 5 estrellas Que tienen No está notando puntos Podemos estar un poco Más tranquilos Pero ¿Qué pasó? En el segundo cuarto 5 triples Alguno de ellos Antes de que entrase En el aro Ya Stephen Curry Estaba bailando Porque sabía Que iba a entrar Autoconfianza total Y cuando Curry Está con este nivel De confianza Ya lo tienes Todo perdido Segundo cuarto 17 puntos Término con 24 Y antes En el entrenamiento Previo al partido Curry estaba notando Triples con tremenda facilidad Desde el medio campo Como lo hace Parece De videojuego Segunda posición ¿A quién tendremos Por aquí? Pues tenemos A Giannis Antetokounmpo Van líderes En la conferencia Este está promediando 26 puntos 12 rebotes 5,9 asistencias Más de un tapón Están sus mejores números De carrera Y puedes decir Oye, tendría que ocupar La primera posición Pero para mí no Para mí La primera posición Al igual que Seiku Smith Totalmente merecida James Harden Ahora mismo sería El MVP de la NBA No os voy a dar datos Porque en los últimos vídeos Ya os he aburrido Con datos históricos Que si Will Chamberlain Karim Abdul-Jabbar Bueno, está a la altura De los más grandes A nivel de estadística Así que con una racha De... Bueno, da igual No lo quiero repetir Porque me canso Ya mirad mis últimos vídeos Y alucinaréis Con todo lo que está haciendo Para mí Ahora mismo Si se terminara la NBA MVP James Harden Para ti ¿Quién sería? Si ahora mismo Finaliza la NBA Déjame un comentario Aquí abajo Y bueno, para cerrar el vídeo Ya el último partido De la jornada Los Grizzlies Se aprovechan de la baja De la terrible baja De Víctor Oladipo Y ganan a Indiana Pacers Después de 8 derrotas seguidas Destacan a Jordan Jackson 20 puntos Margasol 18 O Conley 22 puntos 11 asistencias Bueno cracks Hasta aquí el vídeo de hoy Dándole que al vídeo Que ayuda a ir sacando más Un abrazo para todos Y un saludo para Agustín Panizza Nicolás León Tony Torija Tony Lan Marc Pizá Brian Simons Alex Reus Marcos Martínez Gompal De parte de Lluís Gómez También saludos para los dos Y me dice que Ánimo con los exámenes Me dijo eso El amigo Lluís Y Héctor Alejandro Bueno cracks Un abrazo Y nos vemos Muy pronto Hoy si que lanzó bien el papel